cómo andas en el vídeo de hoy vas a escuchar un poco cómo suena y lo que podés hacer con la última pedalera que armamos en GH Systems muy bien llegó la hora de la verdad vamos a probar si esto está andando si volumen en cero obviamente no sueno vamos a darle volumen a ver si estamos andando perfecto cero a cien y ahora vamos a probar todos los pedales empecemos con el boost generalmente el cliente lo tiene siempre prendido así que vamos a dejarlo siempre prendido lo que estoy viendo es que acá con el boost siempre prendido con la configuración del cliente va a tener algo de saturación así que por ahora lo voy a apagar después el cliente va a tener que o bajar el boost o acomodar los niveles de entrada y salida para no tener saturación digital así que bueno ahí ya vemos algo que no se lleva bien como lo tenía configurado el cliente pero bueno es cuestión de configurar de la manera correcta volvamos al boost apagado y ya no hay más clipeo vamos a probar todo lo demás lo que le sigue es el compresor después tenemos el whammy si podemos ir a hacer una película de terror maravilloso eso es todo lo que está adelante después tenemos los pedales que van por atrás que son obviamente todos los demás que te voy a mostrar ahora tenés el super octa y que está configurado para que te haga la octava en algunos lados y en otros no si 10 puntos y después tenemos si los tres stream on así que ya que está armemos un canal limpio ya que estamos en canal limpio típico lo que hago yo es poner compresor chorus delay y en este caso vamos a agregar un reverb muy tranquilo no 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 10 puntos todo andando perfecto con el canal limpio vamos a probar canal distorsionado para asegurarnos de no tener absolutamente nada de ruido si todo esto que estoy prendiendo y apagando pedales después lo puedo programar vía midi ahora simplemente estoy probando que anden las cosas como deben de andar si acá paso a la escena 3 de hecho ves que están cambiando si los 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 presets de todos los pedales que tienen midi acá tengo la distorsión y puedes escuchar que no hay nada de ruido así que todo bajo control y escucha como el whammy ya tengo un sonido diferente perfecto nada de ruido puedo agregar delay si quiero a ver que revertengo por acá mira que bueno esto si agregó por ejemplo este rever agregó este delay incluso le puedo agregar una modulación para un sonido bastante ochentoso y tengo para jugar con el volumen a lo loco y no 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 muy bien como puedes ver todo andando 10 puntos pedalera ultra terminada espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso no olvides dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos no 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 no